¿Dog Day? ¿Me ayudas, por favor? ¿A qué? Es que... se me está saliendo el relleno. Y quería preguntar si me puedes rellenar de nuevo. Dog Day, ¿a cuál catnap amas más? Ya valí madres. Es que... Ha sido un gatito muy malo, Catnap. Mereces un castigo y yo estoy más que dispuesta a darte uno grande y largo que te haga reflexionar de tus acciones y rogarme piedad. Dog Day, contrólate. Estamos en una obra infantil, no en nuestra habitación. Agárrate fuerte, Dog Day. ¡Nos vamos por las cariñosas! ¡No te rápido, cabrón, me voy a caer! Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Dios, dame paciencia Ay, pero que tranquilo viaje Ay, ya cállenlo Oh, pero que tenemos aquí Un hermoso player Ayúdenme, este güey me está coqueteando Hoy te toca, player Oh, me va a hacer como la de momi Hey, Dugday Ya llegó el Arthur Morgan Ay, qué pena Yo prefería a John Marston Ahora sí, Dugday Después del matrimonio, te voy a hacer lo mismo que hago con mi cola Cuando me pongo caliente Espera, pero qué cara Ahora sí cagaste, carnal No, espera Dugday, esta vez te quise arrancar las piernas, pero de chill De chill serán los putazos que te voy a dar Wow Dijiste que así se prendía el gas Pendejo Agárrate fuerte, Dugday Vamos a repetir el movimiento piso nuevo al momento de morir Soy muy joven para morir Hola, mi amor ¿Por qué estás tan solita por aquí? Pues que te valga verga, ¿no? Hey, ¿qué tal una batalla de torres? Sí, ¿qué tal si llamas a tu amigo Dugday? Primero, yo les ganaría a los dos sin ayuda Y segundo, ya corté con Dugday Pues Benny Espera, ¿qué? Capnap, por favor Ya te dije que lo siento por comerme tus papitas Nada te lo siento Ahora, me vas a comprar unas papitas nuevas ¿O será la última vez que comas algo? ¿Qué bonito es esto? ¿Sabes que me gustan mucho los abrazos? Sí, lo es Pero no parece que me estás abrazando tan fuerte hasta morir ¿Verdad? ¡Ay! ¿Verdad? Oye, ya basta Me voy a desmayar sin continuar Por favor, que alguien me ayude Toma, besito ¡Mua! ¡Yupi! Pero qué mamada Ahora sí ¿Dónde está esa tal toy chica? A la verga Hafton se volvió furro Oye, Dugday ¿Sabes qué día es hoy? No lo sé, Capnap Hoy sugi es jueves ¿Y tú sabes qué eso significa? Ay, no, espera Aún se me quita el dolor desde ayer Ah, ya te acordaste Prepárame ese culo sabroso ¡LOSO! Buenas, gente de YouTube Ya que se murió Dugday Vamos a hacer un rico asado con sus patas Deja de decir que estoy muerto y dame mis piernas Ah, Dugday Tal vez eso no era azúcar ¡Guau! Puedo ver sonidos y oler colores Un tenedor Voy a ponerlo aquí No, Dugday Vas a matarnos a todos And then I saw her face Now I'm a believer Ahora yo soy el nuevo hombre morado Me huele a que te confundiste de juego We're waiting every night You're suddenly romantic like it Chicos, ¿pero qué carajos les pasó? Player, tenemos una pregunta para ti Dinos, ¿qué prefieres? ¿Gatos o perros? ¿No puedo escoger los dos? No Entonces, elijo a... ¡Haggy! ¡Viva! Espera, ¿qué? ¿En serio nos hacen esto? Bueno, al menos no puede ser peor Eso es Y eso es mi... ¡Aaah! ¿Quién me rompió la silla de ruedas? ¡Acababa de ir al hospital! ¡Bromita! Estos dos han estado haciendo desmadre todo el día Al menos Ya se durmieron ¡Ah, qué ricas croquetas! ¡Nam, niam! Prototipo, hazme tuyo ¿Y cómo les fue en su vida? En la mía, fui controlada por un virus Que era un espíritu de un asesino de niños ¿Y ustedes? ¿Ah, sí? Pues a mí me torturaron y me partieron a la mitad Y me metieron miles de peluches vivientes por mi estómago Pues yo morí por mi amiga al no seguir sus indicaciones Y creo que terminó matando al jugador de ese momento Sí, vaya ¿Quieren pasar por un helado para olvidar esos momentos? Por favor, suéltame, Capnab ¿Qué vas a hacerme? Te diré lo que vamos a hacer Te voy a quitar tu inocencia Luke Day, hoy te toca ¿Qué vas a hacerme? Hoy te toca aceptar la palabra del señor Ah, qué bonito que me dejes jugar Ahora después de que te enojaras porque te roben tus doritos Ay, Luke Day, no te preocupes He aprendido a perdonar Pagarás, Luke Day Pagarás Ni una palabra Oh, no, no, no No pienso burlarme de mi querido amigo Gracias, Capnab Vamos a aprovecharme Suelta, bro Miau, player Entra con nosotras Sí, player, entra Tranquilo, no mordemos ¡Viva los burros! Por favor, Capnab Sácamelo Me duele mucho si esa cosa sigue ahí Ya te dije que te calmes Además, si te quedas quieto Verás que esa espina de cactus se fue Ahora no te muevas Y déjame quitártelo ¿Por qué me pediste que jugara este juego, Capnab? Es que es muy difícil para mí llegar al final Ah, ok Voy a llegar al final Oye, podrías decirme si tengo alguna marca Eh, no, no tienes nada Pues ahora me vas a dejar la marca de tus dientes Que divertido es estar en la playa ¿No, Duck Day? ¿Por qué mierda eres mujer? ¿Y qué te parece si vamos a comprar un helado? Sí, sí, lo que tú digas Ay, qué rico estás, Duck Day Capnab, ¿en qué tanto piensas? Ey, te estoy hablando, idiota imbécil Ahora sí espero que dejen de estar chingando O se callan o valen verga Hey, chicas Miren la que dibujé ¿Está lindo? Eh, 50 a 50 ¡Qué mierda! ¡Oh! Hey, Duck Day ¿Me veo bien? Capnab Se te ven los huevos ¿Por qué nos chipearán tanto? Si solo somos... Ahora no Te quiero mucho, Duck Day Gracias, Bobby Yo también te quiero Aléjate de mi hombre, perra Capnab, no Me gusta probar tu boca Me vuelve loco cuando... Mira, Duck Day Te hice un dibujo con Capnab Gracias, papi Déjame intentarlo 30 minutos más tarde Está bien Capnab ¿Eso es un dibujo? No te preocupes Sé lo que hago Mira, yo también te hice un dibujo, Duck Day Pero qué car... Es hora de una selfie del día Oh, no, hermano Me estoy mojando Ya te cargo la chingada, Duck Day Ya te dije, Capnab Perdón por comerme tus tacos Bulli extraídos de México Que te costaron 10,000 pesos ¿Qué? Solo era una broma Pero ahora sí Ya te cargo la chingada Chicos Miren lo que les hicieron En el fandom Eso no es el fandom Es la rule ¡Qué mamada! Mmm, esta colita tuya me prende, Capnab Duck Day Deja tus mamadas homosexuales y suelta mi cola Oh Oh Ya que da Duck Day ¿Me podrías explicar por qué te comiste mi media luna? Capnab, perdóname Dios perdona Pero yo no ¡Ayuda! Duck Day ¿Por qué me muertes, güey? Por mi paletita conchetumab Por fin somos libres Gracias a ti, Player No hay de qué Literalmente muero ahí dentro Pero por lo menos le partí su madre el prototipo Sí, todo bien Pero, Ángel ¿Por qué trajiste a este gato? Voy a ser rico, Staco ¿Qué? ¿Qué? Mmm, suena delicioso Hace mucho que no como nada Lo haré Ya no aguanto esta miseria de vida No, espera No lo hagas No tengo mi cámara conmigo Oye No se supone que lo deberíamos de tener Cállese usted What is love, baby don't hurt me, don't hurt me, no more Hola, Silplayer ¿Cómo anda usted en un día tan maravilloso como este? ¿Qué pedo? Ah, ¿Quieres un poco de lasaña, Cadmab? ¿Eh? ¿Cadmab? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo te has desinflado? ¡Respóndeme! Tenías razón Esta lasaña es lo mejor ¿Eh? Oye, creo que hay algo allá A ver, Cadmab Tengo un papel y un lápiz Anota lo que digo Ah, ok Dime qué es lo que ves Veo a Player por ahí con... Eh, espera Que no alcanzo a verlo Lo veo y... No está solo Está con mami ¡Ayúdame, Doctor! ¡Me quieren triturar! Pero no me aprietes tan fuerte ¡Que nos caemos! ¡Ayúdame, mierda! ¡Oh, mami! Entonces le diré a Capnab Que te deje sin caminar por días ¿Espera qué? Ay, ¿qué les fue el agua caliente? ¿Dónde está el shampoo? No hay shampoo Voy a hacer ricos tacos de perro ¿Qué? Chicos, ya traje las pe... Ya les llegó la hora ¡Despierta! ¡Que despiertes! ¡Qué mierda! No debiste comerte mi sopa maruchana Perdón, Capnab Solo era un maruchan Y le tenía ganas Ya valiste, perro de mier... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya you know where I'm losing my control! ¡Duck Day! ¡Se te ve bien chida esa armadura de caballero! Gracias, pero falta algo ¿Qué falta? Una princesa Tengo un mal presentimiento ¡Hola, player! ¡Corre, Forrest, corre! ¡Ey, Duck Day! ¿Me recuerdas a qué estamos jugando? Estamos jugando a Veo Veo ¿Qué ves? Yo veo un bello gato morado Pues... Yo veo un perro muy estúpido ¡Vale! Hoy amanecí loco, guacho Capnab Te dije que eso no era azúcar Querido Duck Day ¿Acepta a Player como su pareja Hasta que la muerte lo separe? ¡Sí, mil veces, sí! ¡Debería ser yo! Cuando alguien me amaba Me sentía... Todo está chido aquí en la TAN Y tú, Duck Day ¿Cómo la ves? ¡Ayuda! ¡Ay, qué bonito! Sí, son bonitos Hasta que te comen el interior ¿Qué? ¿Qué es esto? Algo que tu papá no te dio ¡Mmm! ¡Player! Deberías dejar de tomar tanta Pero es que ella me dijo que me amaba ¡No modo! ¡Mommy está casada! ¡No mames! ¡Gata rompe hogares! Es un lindo día para pasear, ¿verdad, Dockday? ¿Cómo me dijiste, perra de mierda? Lo siento, Dockday, pero tus amigos murieron. No, espera, esos hijos de mierda me debían más de 500... 50 soles. ¿Qué estamos haciendo exactamente? Conectando con nuestras mentes. En ese caso, ¿sabes lo que estoy pensando justo en estos momentos? ¿Que la estás pensando muy bien conmigo? Claro que no. Estoy pensando que esto es una completa estupidez. ¡Sácame esta cosa! A ver, Dockday, quédate quieto porque la última vez me tocó pagarle al veterinario. Ok, está bueno. ¿Y por qué fue eso? Porque andaba caliente. ¿Qué pedo? ¿Te acuerdas por lo menos te ocultaste si me prendiste el juego? Ah, sí. Pues después de eso me fui al gimnasio y ahora estoy mamadísimo. Así que ahora... ¿Te ves algo sospechoso, Catnap? Ah, sí, ¿y qué? No serás un impostor. Lo soy. Y tú también. Si tú me ayudaste a matar al resto del grupo... Tienes un buen punto. Pero igual eso no te quita lo sospechoso. Vamos, Dockday. Grítalo. Que sepan todos que somos los impostores. Mira, mis dientes son muy perfectos. ¡Sala verga! ¡Oh, my God! And then I saw her face. And I'm a believer. Oye, Catnap. ¿Por qué huele a humo? Tú solo respira. Que te llevaré a la cama a jugar cuando te duermas. Ustedes dos son mis personajes favoritos del capítulo 3. ¿En serio somos tus personajes favoritos? ¡Wow! Pero qué gran perro culazo que tiene. ¿Qué opinas, Dockday? ¿Cómo me veo con esto puesto? No mames, Catnap. ¿Podrías dejar de ser Joto simplemente por solo 5 minutos? ¡No me parecen, Catnap! ¡Ajá! Así los quería agarrar, puercos. Catnap, no es lo que parece, amigo. Ya valí, madres. Genial. Ya empecé a ver sonido. ¿Dockday? ¿Qué te pasó? Es definitivo. Ser reportero LATAM es mala idea. ¡Reger! Dime por qué carajo quemaste mis gatitos. Ese fue Dockday. Lo hizo por venganza ya que le arrancaste las piernas. ¡Ta madre, Dockday! Tal vez te dejo sin los brazos. Catnap, ¿puede explicarlo? Malditos cochinos. Ya les cargo la chingada. Oye, Catnap. Hay algo que no logro entender. ¿Sí, Hagi? ¿Por qué aparecí solo una vez y tú más? Aparecí solamente en la pesadilla de playa. Y tú lo asustaste haciendo que se mojara los pantalones. Aunque de hecho fue muy gracioso. Pues solamente era un recordatorio porque aprendí del mejor. O sea, tú, Hagi. Yo siempre te admiré. Desde un principio. ¡Player! ¿Viste el vaso de líquido verde que dejé en el refri? Eh, bueno... ¿Me lo tomé? ¡Puta madre, Player! ¡Eso era veneno! ¡Ah! ¡Ah! He estado entrenando por más de dos semanas para una posible pelea en el capítulo 3. Y ahora... ¡Me siento muy, muy fuerte! ¡Ay, las chicas! Crecen tan rápido, ¿verdad? Estoy muy orgulloso de ti, Kisi. Gracias. Pero tengo una pelea... ¡Ah, Chután, me equivoqué! Gracias. Pero guárdame eso para más tarde. Tengo una pelea con Mommy. Así que... Será una pelea dura y justa. ¡Eso es mi chica! Bueno, fue muy fácil deshacerme de Hagi. No es así, Poppy. Lamento decírtelo, pero en realidad no mataste a Huggy. ¿Espera qué? ¡Ahora sí ya valiste, pedazo, hijo de...! RUN, RUN, RUN AWAY, RUN AWAY, RUN AWAY, BABY, THE FUCK WITH MY SPELL ON YOU! Oye, Huggy. Te tragué un regalo. A ver, a ver. ¡SORPRESA! ¡Ah! ¡Qué regalo más culero! ¿Alguien apagó la luz? ¡YEAH! ¡PERDONEN! ¡KAMEHA MEHA! ¡Después del tema de Tetris viene el Dragon Ball Ra... Ah, Pleyer, ¿qué estás haciendo? ¡Me estás asustando! ¡Por favor, para! Ahora voy a tocar la jalea que tienes ahí y nadie te ayudará. ¡Jajajajaja! 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 ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Chaggy, qué rayos haces! Oh, Pleyer, justo a tiempo para que veas mi magnífica Jojo Pose. Oye, Hagi, te digo las buenas noticias y las malas. Ah, sí. La buena noticia es que aparecerás por segunda vez en la historia. ¿Y cuáles son las malas? La mala es que aparecerás clavado en la cabeza. ¿Es en serio? ¿Eso quiere decir que estoy muerto? Odio admitirlo, pero... Sí. Hola. Muy bien, Pleyer, sonríe para la foto. ¿Crees que voy a sonreír después de lo que me hiciste? Mejor dile que te sonríe a tu madre araña, culera. A ver, Pleyer, en primera la tuya en vinagre, en segunda culera tu madre y en tercera vas a sonreír para la pinche foto si no quieres que te vuelva a tirar en el hoyo. Está bien, momi, tranquila. Sí, sí me tomo la foto contigo. Muy bien, entonces sonríe. Escucha bien, muñeca aterradora. Estoy perdiendo la paciencia y es hora de que ya confiese. Mami, espera, ¿puedo explicarme? Dime, ¿quién fue el responsable de grabarme mientras yo hacía pedazos de Pleyer? Espera, espera. Te aseguro que yo no fui. Estaba con Kissy ese día, lo juro. Pero ella estaba con Huggy ese mismo día. Solo estabas tú, yo y él. Así que fuiste tú. Ahora tendrás un castigo tan doloroso que jamás lo olvidarás. ¿Por qué tengo que ser poseído por los pequeños de quejas? ¿Tú? Yo soy el que tiene que morir a manos de Dios. ¿En serio? ¿Yo soy el que tiene que vivir eso? ¡Oh, no mames! Aquí enseñando a los niños malos que no me deben de desobedecer, ¿verdad, Pleyer? Por favor, ayuda. Ay, qué lindo muchacho, ahora es muy obediente. Y luego veo su cara. Y ahora soy un pelito. No sé qué dijo, pero miente. ¡Feliz Navidad a todos! Y que tengan un muy feliz Año Nuevo. Creo que deberías guardar todo eso para después. ¿A qué te refieres? Lo que ella quiere decir es que estamos a principios de agosto. Y tú ya estás empezando a decorar cosas navideñas. Vaya, amiga, nos vemos geniales con estos vestidos. Eh, sí, pero ¿en qué estás pensando realmente? Nah, dejar que los chicos nos vean y después nos llevarán a la cama. Eh, espera, ¿qué? Al fin puedo descansar de este juego. Ah, Poppy. Sí, ya saldrá el capítulo 3. Oh, miércoles. Este trailer fue como si fuese una película de terror, ¿no lo crees, conejito lindo? ¡Me estás lastimando! Oye, Player. ¿Sí? ¿Ya salió el DLC de Security Breach? ¿Y eso qué? Ven, vamos a jugarlo en lo oscurito. Espera, mami. Te suplico, piedad. ¿Piedad? ¿En serio escuché que hayas dicho piedad después de lo que me hiciste? Oh, no, 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 no. Eso nunca te lo voy a perdonar. Lo que pasa en el capítulo se queda en el capítulo. Últimas palabras antes de que te vayas a la luz, Player. ¡Deja de hablar y mátame ya! Por fin. Mi trabajo ya está hecho. ¡Vamos, Huggy! Unas 500 más. Tenemos que prepararnos y queremos salir en el capítulo 3. ¡501! ¡502! ¡500! ¡Kissi! No puedo moverme. Mi espalda. No la siento. Leta y o canta se cae ni tan tan boco. Oye, Player, ¿qué tal me veo? Mami, ¿cuántas veces voy a decírtelo? Ya basta con el... Oye, Player. Por favor, cada vez que oigo eso, habrá cosas de adultos que a mí no me gustan. Solamente lo dices para verme sufrir, ¿cierto? Bueno, es que... Es que no soy yo. Es mi actriz de doblaje. Bueno, es que yo... Y sobre la pregunta... Te ves igual de loca como siempre. Muy bien, Player. Las vacaciones han terminado. Ahora es hora de volver a ensayar para el tercer capítulo. ¡Aww, vamos! Poppy, unos minutos más. No seas tan mala conmigo. ¿Dices que soy mala contigo? Solamente te pido que vayas ahí. Mira quien lo dice. Y lo dice la muñeca que no cumplió la promesa de salir de la fábrica. Ahora sí, Mami. Es hora de saber quién va a ser el primero en ver Netflix con Player. ¿Qué? Las rosas son rojas, algunas azules. Huggy y su caída le produce ira. Araña de goma que camina en las paredes. Pues la trituraron como fideos, olor a peste. ¿Ah, sí? Pues un juguete azul gigante que mandíbula. Pues este corre a su tumba siguiendo al sujeto que a este le daría. La bienvenida a sus muertos. Ah, ¿te metes con mi familia? La bienvenida a sus muertos.